Con Alexis y Giorgio, no pudiste terminar la final de los Fiat 128, comentanos, ¿qué le pasó? Bueno, buenas tardes para todos, la verdad que bueno, una serie que veníamos bastante linda, largamos a puesto 6, podíamos entre todos seguir un poco al grupo ahí adelante, que veníamos con un ritmo bajando tiempo, y lamentablemente otra vez, bueno, la selectora nos dejó a pata que se rompió, así que básicamente venimos todo el fin de semana renegando con la caja de cambio, pero bueno, ahora arreglar eso para la final y seguir dando peleas. Más allá de todo eso, el ritmo del auto, ¿cómo venía hasta ese momento? Contento porque bueno, con el ritmo del auto venimos bajando, le acomodamos un poco la puesta a punto y estamos haciendo la velocidad curva más rápida, así que contento por eso, porque dentro de todo estamos empezando a agarrar un poco el ritmo de los otros, pero bueno, no nos pudo terminar la serie por una vuelta, lamentablemente, así que bueno, largar último en la final y vamos a dar pelea. Que sea una buena final entonces. Dale, muchas gracias. La palabra de Alexis y Giorgio.